Mi intención no es tirarme, simplemente llamar a los medios y esto, que se difunda, que se sepa. Nos encontramos arriba del puente General Belgrano. Nos confirmaron que una mujer aparentemente estaría intentando tirarse del puente, aquí del lado de Corrientes. Somos único medio con Canal 5 Televisión y Radio Sudamericana. Vine a pedir justicia por mi bebé, que la jueza Pierina Ramírez, del juzgado número 3 de menores, me dio 90 días de restricción. Aclaro que yo no pienso tirarme del puente, o sea, nunca estuvo en mi pensamiento eso. Solamente quiero que se sepa, que se dé a conocer mi caso, porque ya pasé por todos los medios de comunicación. Los únicos que me abrieron la puerta fueron los de Radio Sudamericana, justamente. Y la verdad que ya lleva un mes todo esto, nadie me da respuesta, cambian de, ahora cambiaron de juzgado, cambió la jueza. Volvió otra vez a la jueza Pierina. Y bueno, necesito por favor que se acelere, que se agilice los trámites que tienen que hacer. Me quieren tratar de todo y no se investigó nada, me denunciaron, tampoco investigaron si es cierto, si no es cierto. No te pueden quitar la tenencia de tu hija por 90 días. Y encima mandarte a psicólogos que me digan quién va a salir bien en un test psicológico o en un tratamiento psicológico si está alejada de su hija 90 días. Espero que después de esto, desde ya mil gracias a ustedes, ya es la segunda vez que me escuchan. Y sí, voy a acompañarla a ellos porque mi intención no es tirarme, simplemente llamar a los medios y esto, que se difunda, que se sepa. Déjame decirte que también ya hizo presencia Gendarmería Nacional, también la policía, la patrulla, la motorizada. La verdad que hay un movimiento, un desplegamiento total de la policía. Hay que destacar el trabajo de todos, único medio. Ahí se están llevando a la señora, a esta madre, está siendo acompañada por policía femenino, por supuesto. Ahí la van a subir a la patrulla. Esto es un pedido desesperado de una madre. Ella no tenía intenciones de tirarse, ella lo dijo, pero lo que quería era esto.